hola a todos y a todas bienvenidos otra vez más al canal hoy lo que toca es hablaros de mis últimas lecturas otra vez si volvemos a este tipo de vídeos porque me quedan muchos libros de los cuales daros mi opinión así que no me voy a demorar más y vamos a empezar en el último vídeo de mis últimas lecturas os comenté los libros que había leído en el mes de mayo por último ya y bueno voy a continuar con los libros leídos en junio en junio leí la saga los ravenel de elisa claypas me ha dado por la romántica histórica ahora mismo creo que es de mis géneros favoritos y también me leí el secreto de pembro park de julie classen que julie classen se ha convertido en mis autoras favoritas del género porque aunque bueno elisa claypas tiene una forma de escribir muy sencilla y sus tramas son también bastante sencillas lo que pasa que julie classen me gusta más porque y la muchísimo más las cosas hay muchos más personajes y eso me encanta así que no sé me quedo con julie classen entonces bueno empiezo contando es que me ha parecido la saga ravenel os voy a decir simplemente en resumen que me ha parecido la saga en general de los cuatro libros que publicados en español porque creo que van a seguir publicando más pero no estoy muy puesta vale el primer libro se llama un sido torsicorazón el segundo casarse con él el tercero un diablo en primavera y el cuarto como dos extraños estos libros la verdad que me han gustado mucho yo les he puesto un 4 4 y medio alguno de los libros porque hay alguno que me ha gustado más de cinco estrellas y la verdad que como os decía antes en resumidas cuentas entre la diferencia de una altura y otra la trama es bastante sencilla hay una estrella de amor obviamente y luego una trama secundaria que luego siempre se desencadena en el final que es lo que te dan ganas de leer y leer y leer hasta saber lo que pasa entonces bueno eso siempre es como la temática de todos los libros en el primero nos encontraremos con el principio de la historia ya que bueno nos encontramos con devon que acaba de heredar un condado que pertenecía a su primo ya que su primo falleció tuvo un accidente y falleció entonces en el condado están la viuda y sus hermanas devon es como que no se quiere hacer cargo del condado ni de nada de lo que ocurre ahí porque tiene muchísimos problemas el condado ya que tiene muchas deudas y tiene que hacerse cargo de todo esto no quiere pero bueno se anima y al final pues decide hacerse cargo y oye por retomar la ocupación de su primo también allí pero claro ahí se encontrará con nuestra protagonista que no sé si se llama catering kathlin no me acuerdo exactamente pero bueno es una persona bastante terca directa o sea es una protagonista que me ha encantado pero también tiene sus dudas en cuanto a devon entonces no se llegan a caer bien pero hay algo hay las historias de amor sí que es verdad que se dan poco a poco y hay unas circunstancias que hacen que haya esta historia de amor sino pues no me gustaría tanto porque a mí lista love como que no me llama tanto entonces pues eso y nada que me encaden estos libros por eso la historia luego se va desarrollando y muchísimos más problemas y van saliendo en subtramas y están muy guays entonces no os voy a hablar de los demás porque quiero hacerles una reseña en mi blog hablando de todos los libros pero bueno está en proceso porque es que si os hablo del segundo os voy a hacer spoiler del del primero entonces no no puedo hacer eso deciros que me ha gustado bastante la saga que os la recomiendo si os gusta la romántica histórica y si os gusta pues eso el romance y si os gusta Lisa Clepas muy importante y bueno lo recomiendo mucho para esta gente que se está iniciando en este género pues Lisa Clepas a mí me ha gustado mucho pero Julie Klassen de verdad me ha maravillado voy a continuar con el libro el último libro que leí en junio y se trata del secreto de Pembroke Park de Julie Klassen de la autora que os comentaba y yo este libro lo he leído gracias a Viviana tenéis que seguirlo os dejaré el nombre de su canal por aquí en la cajita de información porque gracias a ella descubro muchos libros y pues es que es maravillosa así que la tenéis que seguir y nada pues lo leí gracias a ella porque hizo una reseña de este libro en su canal entonces pues me llamó muchísimo la atención y dije bueno pues voy a leerlo y la verdad que me ha encantado en este libro nos encontraremos con a Mikael que va a ser nuestra protagonista principal es por culpa de ella vamos a decirlo de esta manera más o menos por culpa de ella su familia se encuentra con problemas de dinero entonces aquí entrará en acción un abogado que se pone en contacto con la familia y les propone irse a vivir a un condado que lleva 18 años abandonado de primeras Abigail viajará sola porque su padre tiene cosas que hacer para solventar el problema que tienen y bueno su madre y su hermana se quedan en Londres por la temporada de su hermana entonces bueno pues Abigail viaja a este condado y resulta que va a encontrarse con cosas muy raras pero también hay gente muy extraña y muy rarita y eso es el misterio que hay y mola mucho porque vamos descubriendo muchísimas cosas luego entra en acción un familiar que es directo de la casa o sea es de la familia Pembroke porque el condado se llama Pembroke Park entonces va a llegar un Pembroke y va a empezar a buscar algo y claro ella no sabe que está buscando y bueno es muy extraño todo porque tampoco se fía mucho de esta persona luego va a tener gente a su alrededor porque van a aparecer personajes que son geniales yo les cogí muchísimo cariño y muchos personajes secundarios que van a dar muchos giros a la trama de verdad es increíble maravilloso me encantó sí que es verdad vale que estos libros algunos libros de Julie Klassen porque me he leído un momento todos los que están en español menos uno hay algunos libros que siempre me da un parón porque llega una parte bastante lenta y me hacen no tener intriga sobre lo que va a pasar y sobre todo suele pasar al principio del libro lo puedo leer perfectamente pero cuando llego a un 30 o un 28% sin querer me queda ahí parada y me cuesta un poco continuar pero cuando continúo cuando me pongo con él vamos no puedo parar de leer me encantan estos libros es lo único malo no tienen las 5 o 5 estrellas por ese motivo tendrán un 4 o 4 y medio algunos de los libros que más me ha gustado y bueno el que más pues obviamente las 5 pero bueno no entiendo el tema por lo demás me encanta como escribe como oíla todo porque ocurren cosas al principio que luego al final o cuando van pasando cosas dices anda pues esto era por lo otro que nos ha contado entonces es genial no sé me encanta mucho porque es que me he enamorado de la autora no puedo decir cosas feas la verdad así que os recomiendo mucho este libro y bueno todos los libros de la autora de momento me falta solamente la institutriz silenciosa y nada más estos son los libros que leí en junio así que ahora vamos a pasar con los libros que leí en julio os voy a empezar a hablar sobre el libro que ha causado el boom en instagram por culpa de patricia que os dejaré por aquí su instagram y bueno su canal en la cajita de información y todo eso es que es genial empezó todo por ella porque nos creó muchísimo hype con este libro y bueno al final pues yo también caí yo me lo he leído en digital no lo tengo en físico y el libro se trata de matar un reino de alessandra cristo la verdad que me ha gustado mucho es un retelín de la sirenita y bueno os voy a contar de qué trata y os cuento mi opinión más detalladamente el libro nos cuenta la historia de una sirena asesina por culpa de la reina reina que su madre la reina mala como la llamo yo ella cada año tiene que matar a un príncipe y robarle el corazón entonces la historia comienza cuando nuestra protagonista roba el corazón de un príncipe cuando no la toca antes de tiempo vale creo que robaba los corazones robaba el corazón el día de su cumpleaños creo recordar pero es que no me acuerdo muy bien ya de la trama y todo porque leí en julio y ya estamos a septiembre entonces pues tengo un poco de la buena vale pues empieza la que empieza la historia ahí su madre se enfurece no entiende por qué ha hecho esto pero bueno tiene sus motivos no la quedará de otra que hace el caso a su madre y bueno en general que al final la nuestra protagonista va a querer matar a un príncipe por ciertos motivos no consigue matarlo su madre se enfada por eso entonces la castiga y la convierte en humana así es como empieza todo es impresionante porque no os voy a contar mucho más porque así vais a descubrirlo vosotros mismos si lo leéis pero me ha encantado por ver cómo los protagonistas piensan una cosa luego piensan otra porque se van conociendo mutuamente tanto el príncipe como 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 la sirena no me acuerdo del nombre de la sirena vale entonces es increíble ver cómo piensan cómo van cambiando de opinión y me maravilló también el giro el final me gustó todo y yo lo disfruté mucho en el sentido de que me es que me introdujo tanto en la historia la autora escribe muy bien me gustó mucho como como escribe y te mete en la historia o sea tú te imaginas que estás junto a ellos en el mar o donde sea que estén o sea te imaginas todos los escenarios lo vi yo es que lo viví muchísimo entonces os lo tengo que recomendar por eso porque no fui con muchas expectativas simplemente me dejé llevar por la historia y lo disfruté un montón así que ya os digo que doy gracias a Patricia por recomendar este libro porque me ha gustado mucho y os lo recomiendo vosotros también y el siguiente libro del que os voy a hablar se trata de Silverville de Victoria Álvarez la autora como siempre me encanta leí un libro de la autora que es tu nombre después de la lluvia creo que ahora que se dice así y bueno deciros el libro comienza cuando Grace Mallory se instala en una mansión de bueno de su marido obviamente se va a quedar con la propiedad y pues está esperando que su marido llegue lo que ocurre es que aquí bueno nos encontraremos con Ruby y toda su familia porque están metidos en un lío muy grande y que vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia el problema está en que la familia de Ruby tiene mucho que esconder así que tienen que vigilar a Grace muy de cerca y claro es que Grace es muy especial porque no es como vamos cualquier mujer de esa época porque claro nos estamos acercando a claro a la época hasta del oeste o sea es una historia del oeste tal cual y pasan muchísimas cosas entonces claro ella no es la típica mujer que nos podemos encontrar en este pueblo ni nada de eso o sea no ha recatada no es nada o sea ella defiende a las mujeres me encantó esta mujer la verdad Grace oculta también muchísimas cosas vamos a ir descubriendo todo poco a poco a lo largo de la historia y ver como ocurren miles de cosas muchos problemas que dificultan la trama es que de verdad fliparíais si lo leéis es un libro que se lee muy rápido tiene unos protagonistas increíbles el final es de infarto porque yo con ese final yo no sé qué pensar si pensar bien si pensar mal no lo sé me ha gustado mucho lo recomiendo bastante porque es como las películas del oeste que no sabes lo que va a pasar seguramente que hay muertes y aquí las hay y de verdad cuando leía esas muertes es que yo digo pero madre mía o sea es como una película o sea esto digo no puedo estar leyendo esto porque me está pareciendo muy fuerte muy cruel y muy fuerte pero es que claro esto es lo que pasaba ahí en esa época o sea entonces es como que me he hecho muy fan de este libro y de las protagonistas la verdad y nada hasta aquí el vídeo de hoy porque se está haciendo eterno os voy a hacer un vídeo aparte simplemente con un wrap up y os cuento ya todos los libros que me faltan de explicaros mi opinión que nada que espero que os haya gustado el vídeo si coincidimos en alguna lectura o yo que sé si me queréis recomendar algún libro o más o menos porque creéis que me puede gustar o lo que sea pues me lo dejéis en comentarios así que nada que muchas gracias por estar ahí ya sabéis por verme y todas esas cositas os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información y las reseñas que tenga en el blog de los libros de los que os he hablado hoy y nada pues nada más que nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto y yo os mando un besito muy 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 grande adiós pues nada más que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y